Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partirnos la caja. En fin, en el vídeo de hoy estoy en la isla Mandarina Norte, esta rancia. Y, ¿eh? ¿Por qué estos Pokémon están tan violentos? Bueno, vamos a continuar. Kramer, Voltor. Kramer, ¿por qué estás actuando de esta manera? Nunca te he visto así. Voltor, ¿qué te ha pasado? ¿Qué está ocurriendo por aquí? Con un Gasly. Vaya, más Pokémon desobedientes. Gasly, usa todo ataque de dinolos para hacer que estos Pokémon vuelvan a la normalidad. Poco. Bueno, se ha dado una vueltecita así, ¿tú guapa? Y ahora todos son mentirosos, ¿qué ha pasado? Kramer, me alegra ver que has vuelto a la normalidad. Voltor, estoy feliz de volver a ver ese brillo en tus ojos. Por favor, mantened a vuestros Pokémon en sus respectivas Pokéballs. Hemos descubierto que fuera de ellos son vulnerables y vuelven a desobedecer. Kramer, Voltor, volve. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hola, estamos teniendo muchos problemas con Pokémon que desobedecen a sus entrones en isla Mandarina Norte, efectivamente. No estamos seguros que está causando este comportamiento en los juegos, pero sospechamos que tiene algo que ver con un Pokémon psíquico. Este Ghastly, si es un tipo fantasma, no parece verse afectado. ¿Y qué tiene que ver con ese tipo fantasma? Si es también veneno y le afecta a su perfil. Sí, pero también es veneno. Está la nota aquí. Eh, lo del Ghastly. Y todos sabemos, tío, que es el tipo fantasma contra el psíquico le dan a ya, pero es que Ghastly también es veneno y el psíquico dan al veneno. Qué asco. Ah, vale. No hay nada que hacer, es decir, pues Pueblo Lavandados, con su música y todo. A ver, ¿tú qué? Me encanta la comodidad de una galaxia como isla Mandarina Norte. Je, que se llama isla Mandarina Norte, tío. ¿Dónde vives? Pues yo vivo en isla Mandarina Norte. Si encuentras algo que nos pueda ayudar en nuestra investigación, por favor, haznoslo saber. Ojo. Piensan que pueden arrestarme por robo. No creo que tengan ninguna prueba de ello. Están ocurriendo sucesos extraños, se llama el distinto policial, pero podría tener algo que ver con la gente de negro que han aparecido últimamente. Vale. Pues nada, tío. Tú eres inocente, yo te veo cara de inocente. Escuché rumores de que el Team Rocket de Canto también trata de poner los pies sobre el archipiélago naranja. Sí, sí. Peligro alto voltaje. Bueno, ya está aquí el pringado este. En las últimas semanas parece haber mucha gente que inspira poca confianza aquí en la ciudad. Sí, bueno. Aquí solo puedes atrapar Pokémon tipo agua cerca de la orilla. Ok, boomer. ¿Esto? Una ciudad es un gran sitio para cuidar a tus hijos. Tú lo que necesitas está cerca de tu casa, escucho yo. Me encantaría ir a un lugar con más comida y naturaleza. Bueno. Bueno, el Team Rocket también. No, ya sale edificio abandonado al norte de aquí. No hay nada que ver allí. Chico, ¿me das explicaciones buenas o voy? Es así. Aquí ya ha ido. No, la está, vale. Ya ha ido a la comisaria. ¿Qué hará la antena de la parte superior del edificio? Pues emitir ondas y gas de la vida que hacen desobedecidas. Camina, no hay nada que ver aquí. Es peligroso. ¿No has visto la señal? Pokémon desobedeciente. ¿Ha dicho desobedeciente? No tengo ni idea, pero la fuente del problema no está aquí. ¿Quieres comprobarlo tú mismo? Vamos, chaval. ¿No te crees lo que dice un buen hombre bloqueando el camino a una contrar la energía abandonada? ¿No me crees? Pues en ese caso voy a tener otra opción que prohibirte. ¡Prepárate para llorar! ¡Sí, sí! ¡Oh, tío! ¡Voy a llorar! ¡Me has sacado un ratata, jolín! ¡Uf! ¡Es que, jolín! ¡Es que no os dan ganas de llorar! ¡Es que, tío! ¡Es que tiene un zubat! ¡Es que me emociono, ¿vale? En fin. Me has hecho llorar. ¡Auch, me ganaste! ¡Auch! Quizás deba informar a los superiores de esto. Vale. ¿Por qué vienes a molestarme, chaval? Yo no molesto. Yo nunca molesto. Yo solo... Pues estoy viviendo aquí a mí. Yo no molesto. I don't molest. I don't molest. Supongo que... Este será otro combat de mierda. Sí, vale. Pasa de luchar contra todo. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues nada, tío. Pasaba por aquí, ¿no? Y al cabo... También te digo que yo solo soy una humilde persona que ha venido aquí de jajas. O sea, ¿por qué tenéis que luchar contra mí? Si no escondéis nada, dejadme ir. Pero es que no se os nota para nada, ¿eh? Para nada se os nota que sois un youtuber que lo probáis. O sea, si... Vale, que esté vigilando... Pero que te diga, no, nada, que no hay nada. Y es como... Vale, que no hay nada, enséñamelo. Pues tú pasas amablemente y dices... ¡Ves que aquí no hay nada, hombre! Que no pasa nada. En vez de hacerme luchar contra todo el mundo. Pero bueno. Más PSs. Más PSs menos... No sé qué he dicho. A mí te... Bueno, pues Pikachu parece ser que está haciendo el trabajo de no mode. Que por cierto aprendí reducción fuera de cámaras cuando le he peleado. Así que ya tenemos al no mode... Al real no mode. Pero bueno, el patron ahora mismo está saliendo más factible que esa cara no mode. Hola. ¿A dónde crees que vas? Pues yo nada ha pasado por aquí, tío. A ver... A ver las aves en el piso superior. Y me han dicho que había un flamico dorado. Pues ya estaría tuísimo. ¡Auch! Bueno, el lag. ¿Quieres montar en el ascensor? Primero tendrás que vencerme. Ok. Depende. Sin problemas. ¿Crees que hay algún inconveniente para vencerme, damiguelo? Bueno, ya estaría. Vale, ahora puedo montar en el ascensor Pero el ascensor Suponía que necesitaba una llave Por la cosa de De la vida Alto Bajo Medio Puedo estar llorando Mascando un poco el cuello No, así, tal cual Mientras voy matando a la gente Usando solo la Z y la X Y una poca Una poca de terminal combate Díbelo en vivo Eh, ha dicho una palabrota, eh, ilegal Vale, por aquí hay gentus Esto supongo que no valdrán para nada Yo espero eso Escuché que hay un chico merodeando por aquí Gua, tío, yo también lo he escuchado, eh Pero por qué peleas contra mí, hombre Ayúdame a buscar a ese chico, hombre Vamos juntos a buscar al chico ese Que no... No se enteran Se enteran, es decir Vamos juntos a buscar al chico ese Que yo lo he visto Está en el piso 4 Al menos los mato de un golpe Algo es algo Que una vez se acabe el impacto 1 de este señor A base de ataques rápidos Se quedan 14 No sabes cuántos combates Se ganan con 13 impact ¿Y este? ¿Y este hombre? ¿Y este señor? Guau Guau, guau Vale, pues no quiero pelear contra ti ¡Cedente ahí, mocoso! Bueno Esta vez no estamos del norte para decir nuestro lema Estamos un poquito molestos con haber sido involucrados inicialmente en la operación Pero ahora que estamos en nuestra elaboración Haremos lo posible para evitar que intervenga Prepárate la batalla Ok Ah, que es combate doble ahora Ahora de repente los combates han vuelto dobles Interesante Intimidación, eh Se ha hecho Se ha hecho Alta jugada se ha hecho Bueno, el arbok muerde El arbok muerde Y largo un poco en la F Lick Ah, me gusta la batalla Vale Va bien, va bien Me matan al Picasso Vamos con Conju a ver si obedece ya Solo por curiosidades La nave se obedece ¿Te imaginas que obedece? Sería Bastante, bastante guay Ah, pues parece que se obedece Parece ser que se obedece por el muerde Pues igual la empiezas a sacar más ¿Cómo es posible que perdamos constantemente contra ti? No lo sé En verdad Ya no hay gloria para nosotros en esta operación Y aunque nos gustaría ver como casi Vaya no va a mostrar de información No podrás llegar a ellos Necesitarás la llave y el ascensor para alcanzarlas en el piso oculto Gato estúpido, gato estúpido Hablé demasiado de nuevo Si lo hiciste Vaya, vámonos ya Antes de que alguien Diga información de más Recuerda que no Hemos terminado con ti Nos veremos Sayonara En el piso oculto En el piso De ese piso ¿No eres un niño en el Team Rocket largo? ¿Cómo que no? Lo fui algún día, eh Aunque os traéis que no Lo fui Un destructor Vamos a lo que no Ves este residuos Y ya estaría chicos Ya veo Ya oigo A ver Vale, tercer piso ya, eh Ojo que estamos ahí Dándole duro y fuerte Dale duro y suave Que nadie sabe Que no va a pasar Dale con el destructor 4 Dale con el destructor 4 Qué pena Me encantan los comentarios Que hacen Tío, es como Dicen una frase Pero esa frase es como Ojo Vale Ha sonado Parece que es cosa mía Ahora soy Ahora soy Esquipo un médico Ahora Escucho Ruidos Mejoro Mejoro Para gastar residuos No se ven Pero bueno Pero bueno Si no hay otra opción Vale Pues por aquí no había nada Gato Gato, estúpido Gato, estúpido Gato, estúpido Me ha hecho gracia. Mi manía de ir por el cuñetero medio de la... Vale. Ascensor, 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 ascensor. Ascensor. No. Ascensor, ¿dónde está el ascensor? Ascensor, 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 ascensor. Aquí. En 3F había algo, ¿eh? No tengo muy claro qué era, pero algo. ¿Por qué estás aquí? Pues nada, estaba pasando el rato un poco jugando a Pokémon y... Y pues nada, he venido a salvar. Ah, va demasiado lento, tío. Cuando ya solo tienes que pulsar un botón es como... Adelante, venga, rápido. Usa el destructor ya, que no pasa nada. Me he quedado a no nadar ahora mismo, ¿eh? No hay que decirlo. Ese crítico no me lo he esperado. Qué pena. Otro que dice lo mismo. Bueno, ya empezamos. Empezamos ya. Vale. Esto te lleva ahí. Y eso hacia arriba. Ahora, esto te lleva... Aquí de nuevo. Esto te lleva hacia aquí, lo cual... Aquí vuelves al mismo lugar, aquí vuelves al mismo lugar, aquí. Aquí coges esto. Y ahora vuelves aquí. Ahora. Guateco, 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 guateco. Aquí. Y aquí. Ya estaría. Ya estaría. Ya tengo todos los objetos que te proporcionaban. Ahora a la B1F. Vale. Oye, es por GG, ¿eh? Si yo solo venía... Yo, tío, soy como Bennett. Solo vengo a rapear, tío. Pues nada, yo solo he venido a rapear. No, 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 no. Qué asco. ¿Por qué no lo matas? Con un nivel más y me matan a destruir. Me caches, perdí, sí, tío. Siguiente. No te dejaré que llegues a nuestros superiores. Yo soy superior que tus superiores. Yo soy superior que los superiores de los superiores de tu superi... Bien, bien, bien. Mal, mal, mal. Es que... Es que ves estos comentarios, tío. Mmm. Inútiles. O sea, ¿a quién viene ahora? Bien, bien, bien. No sé. Di algo con sentido. Bien, bien. Llego a una Z y ya sé quién es. A un puñetero mes. Esto es increíble. O así, tío. Hola. Una gran acción del jefe por rescatarnos y ponernos a cargo de esta operación. Las primeras pruebas fueron muy prometedoras. La antena amplificadora funciona al caso de la temperatura. Necesita más potencia para mantener las ondas y prácticas de touch. Nuestros científicos hicieron un trabajo increíble al transmitir las ondas de touch y la antena en el techo. Es increíble que nadie sospeche nada de este edificio con esta gigantesca antena. Solo un poco más de tiempo y controlaremos todos los fogón de la isla Cassidy. Esto está hecho putsch. Solo unas pocas semanas más. ¿Quién es este que hace aquí? Bueno, bueno. Pues hola, soy Dayago. Y la gente, ¿por qué no mira a su alrededor antes de hablar algo importante? Tengo esa ligera pregunta. ¿Por qué la gente, si habla algo importante, hace primero así para mirar si hay alguien y luego lo dice al oído? No, no lo dice al oído. Fallos tontos. Hay de... IDK. Hay de... Quas. Estás muerto ya para que me haces quas. Pues a la gente digo que esa estructura ha sido un poco bueno. Pues a la cuchar, ¿cómo he podido perder perdiendo? Es mi turno. Es mi turno. Que sean más rápidos teniendo yo cinco niveles más me rayan. Verdad. Irradicado. Y radicado. O ya estaría. Bueno, no estaría porque literalmente tengo un Charizard, pero ese Charizard tiene un pedazo de mierda de ataque. Pero bueno. Muerto está. Ahora es como he podido perder. Otra que dice lo mismo. Esto no está aún perdido. Todavía tenemos a Drumsie. Ojo. Derrotados por un mocoso. ¿Cómo es esto posible? No tenemos más opción de detener esta operación. Pero esto no termina por completo. Volveremos. Hola. Acabamos de ver a mucha gente de negros volviendo a este edificio. ¿Vuelta in rocket? ¿Emitir ondas hipnóticas a través de la antena del techo de la vieja central de energía? Me sorprende que la policía no lo sepa y un niño de 10 años sí. Ahí lo veo. Claro, por eso muchos Pokémon de la isla están actuando de forma rara. Claro. Sí. No hay que ser detentidos. Pero bueno. Me alegro de que nos hayas ayudado con el programa de los Pokémon desobedientes. Informaré a los demás agentes. Mara de las... Si piel a la naranja que el de rocket está tramando la serie de negros. Pues de nada. Ya te digo. Me parece un poco inútil que no tengáis... Yo qué sé. Personas que nos digan lo que está pasando. O que ni solamente investigáis un poco. O sea. Un poco degradante para la policía Pokémon es. Pero como ya he dicho mil veces, la policía Pokémon no es. Es que... Es eso. Es como... Bro. Que te tenga que solucionar una investigación policial. Un niño de 10 años. Es que no. No sé cómo ese niño alcanza a verme desde ahí. Pero vale. Irla Sumus. Y a dónde está Irla Mandarina Sum. Me rayo. En fin. Se acaba ya supongo el de este, ¿no? Sí. Pues vamos a dejarlo por aquí. Chao. 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 Chao.